Muy buenas tardes, bienvenidos a esta décimo tercer sesión de la Comisión de Prevención, Desarrollo Urbano y Obra Pública, hoy viernes 17 de mayo, siendo las 12 horas con 34 minutos, damos inicio a ello. Le pediría al Regidor Rigoberto, si me saludo, por favor, el orden del día. Con gusto, el primero registro de asistencia, Luis Arturo Casillas Peña, presente. Bien, Guadalupe González González, Gustavo de Gestión Navarra González, Norma del Carmen Orozco González, Vito Zamora Corrales, Rigoberto González Gutiérrez, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora, María Concepción Franco Lucio, y José Antonio Becerra González, presente. Habemos cinco de nueve integrantes en este momento, por lo que es todo unidad para las decisiones que aquí se den. Muchas gracias. Siguiente punto de orden del día, la propuesta del mismo y en su caso aprobación. Primero registro de asistencia, la creación de todos, segundo propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud de donación a favor de la diócesis de San Juan de los Lagos, respecto de un inmueble que está ubicado en el traccionamiento La Esperanza, en la población de Capilla de Guadalupe, Jalisco, entre las calles Obelisco, Jugambillas y Pulitán. Cuarto, turno de parte, licenciado al prédio de Jesús Faridia Gutiérrez, del oficio emitido por la ciudadana blanca de Lourdes, Navarro Navarro, al basear de María del Carmen, Navarro Navarro, en relación al prédio denominado Caxixtle, ubicado al oriente de la red de Guadalupe, Jalisco. Quinto, escrito, presentado por el ingeniero Caín Cruz González. Sexto, asunto relacionado con el proyecto de cultivo de urbanización del traccionamiento Valle de las Flores, ubicado al poniente del centro de la población de Capilla de Guadalupe, Jalisco. Séptimo, el arquitecto Eduardo Álvarez Hernández Castellano, jefe de ordenamiento territorial y urbano, emite un escrito donde hace el conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, la necesidad de conformar el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, tal como establece el artículo 47 del Código Urbano para el Estado de Canizio. Octavo, el oficio número 1068, diagonal 2019, emitido por el arquitecto Aristeo Martín Barba, jefe de ramo 2033, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la organización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del programa ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019, del Fondo de Aportación para la Reestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2019, las cuales se describen a continuación. 19.094.003, construcción de comedor de escuela urbana 580 Agustín de la Rosa, en la habitación de Castilla de Guadalupe, en el municipio de Patilán de Guadalupe, con la cantidad de 352.727.21. 19.094.009, rehabilitación de techos de aulas en la Escuela de Educación Especial Aurora Ruefanos del Río, en la cabecera municipal de Patilán de Guadalupe, con la cantidad de 687.068 pesos con un centavo. 19.094.10, construcción de comedor y modos de baños, en la Escuela Agustín Yáñez, en la comunidad de Agua Blanca, en el municipio de Patilán de Guadalupe, con la cantidad de 799.736 pesos con 46 hectáreas. 19.094.001, construcción de redes de veranje sanitario en Pedrago, en Camino a la Sabadilla, en el municipio de Patilán de Guadalupe, con la cantidad de 1.219.550 pesos con 16 centavos. 19.094.001, construcción de malla perimetral y banqueta emprescolar Manuel Gutiérrez Lángera, en la comunidad de Pochoque, en el municipio de Patilán de Guadalupe, con la cantidad de 220.977 pesos con 49 centavos. 19.094.001, en Pedrago, en la calle Montorín, con la cabecera municipal de Patilán de Guadalupe, con la cantidad de 43.726 pesos con 87 centavos. 19.094.001, construcción de alcantarillado plurial en el rancho San Bartolo, en el municipio de Patilán de Guadalupe, con la cantidad de 312.480 pesos con 81 centavos. 19.094.15, en Pedrago, en la calle Mariana, en la delegación de Capilán de Guadalupe, en el municipio de Patilán de Guadalupe, con la cantidad de 181.866 pesos con 84 centavos. 19.094.001, República, con el municipio de Patilán de Guadalupe, en la cercana de caña de Castilla, les comento recibimos a esta comisión una solicitud de que se doy un terreno para la diócesis pero nosotros como comisión no somos quienes estamos facultados para la producción de terrenos es la comisión de asiento entonces aquí la propuesta es que quede como acuerdo que esto sea firmado a la comisión de asiento ¿si? la detería está pidiendo así tal cual ellos ya identificaron el terreno y demás pero no lo vinieron a esta comisión ¿para qué? de hecho son dos técnicos se les donan la diócesis para dos lo que pasa es que como no estás en la comisión de hacienda pero este en meses pasados en comisión de hacienda y en sección de ayuntamiento se han estado autorizando varias donaciones a las iglesias ¿para qué? para que ellos ya tengan sus certezas turísticas ah sí, o sea eso lo vimos en el doctor así es y esto es igual sí lo mismo pero nos está pidiendo el terreno a nosotros a la comisión de obras ¿pero la comisión de asiento? ¿para que? no, si quieren el terreno para hacer ah, para hacer ya están anachos entonces aquí es si están de acuerdo en que turnemos turnemos a la comisión de asiento el siguiente punto es el cuarto del orden del día es el turno de parte de licenciado les explico les explico esta persona a través de la sindicatura solicita pues que se la reconozca con varias afectaciones por donde cruza el periférito el documento no viene con adjunto de ningún dictamen también en este caso la propuesta es solicitar a las dependencias de obras públicas ordenamiento territorial y sindicatura los dictámenes respectivos para nosotros tener información esa es una perdición tal cual no está en un plano de pero aquí nosotros no podemos por falta de información emitir alguna decisión ya la propuesta que hago a la comisión es solicitar los dictámenes respectivos en relación a los dedos la afectación que ellos están de alguna manera proponiendo mencionar ¿sí? esto lo que pasa es el periférico ¿el periférico? ¿sí? ¿no es la cita? ¿hay el periférico? ¿el periférico? ¿el periférico? ¿el periférico? entonces ahorita si viene yo no se anexa ningún dictamen la propuesta que es solicitar los dictamen es que son cinco predios es una herencia entonces son cinco predios pero ahorita no tenemos dictamenes de coordinancia y demás entonces en concreto es girar pues documentos cartas de solicitud a las dependencias de obras públicas ordenamiento territorial y sindicatura o algo sabía que no que no los había ya liberado todos los trabajos antes del periférico por eso le diría es que tanto sindicatura de obras públicas y demás nos deben los recifos entonces ¿están de acuerdo de tomar esta petición? no lo toman en cuenta para nada o sea si va en un pecho no se lo sube muchísimo o sea quiero más que de todas maneras no 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 y no así se lo ven pero como procede muchos hasta compran para donde va a pasar la calle no importa quién no también y que te pasen a mi publicanza bueno el siguiente punto es el número 5 escrito presentado por el video de Fren Cruz González aquí les les quiero explicar para esto hice invitación a Alfredo Hernández perdón si me permite ahorita para que entre y él nos explica cuál es la la situación gracias bueno los pongo el contexto el ingeniero Fren Cruz nos está solicitando si tuviera una afectación por donde pasa el circuito pero donde pasa y anexa hasta y pasa bien 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 gracias 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 buenas tardes buenas tardes buenas tardes vamos a ver a los desarrolladores que hacen las cosas bien a esos hay que agradecerles en conjunto con bueno la necesidad de los que es correcto entonces la la solicitud que hace el ingeniero de Frenel Cruz es en relación a esta afectación que comenta la idea de hoy más que emitir un dictamen es que cuando estamos en el caso plasmemos acuerdo para hacer las solicitudes respectivas quienes conocemos a Frenel Cruz nos quiere exponer este caso de acuerdo a la solicitud aquí están los planos donde se menciona esta afectación si existe esta afectación entonces hay una propuesta donde se quiere tomar que se le dé parte de una donación municipal que lo que se pueda dar en el municipio que ahí se le dé ese terreno entonces si están de acuerdo que les damos la voz al arquitecto al frío estamos muchas gracias estoy haciendo un por lo menos aproximado por lo menos bueno antecedentes de este asunto en el año 95 la familia Hernández Villas Hernández Romero tramitó la suerte sanitaria bienes de Jesús Hernández Villasenó y repartieron de esta manera los traeros no se piensa percibir si de justo pero hay unas fracciones de entre 7000 y 8000 metros para atrás y en el intento de un momento les pidió porque me vas a adelantar una vez las donaciones que se repara un fútbol las acciones pues ya me protegí con el área de sesión para destinos y fue esta parte de aquí que me quedé en la mano la donación sin la donación ellos hicieron una propuesta de un circuito para darle acceso a los premios ese circuito no se urbanizó nunca se urbanizaba eso lo iban a hacer como cuando fueran desarrollando estas partes tres herederos vendieron su parte vendieron esta de aquí vendieron esta de aquí y esta de aquí y los que adquirieron urbanizaron y ellos ya organizaron la parte que les corresponde estos tres trenes de aquí los herederos en su momento cuando se hizo esto no estaba el trazo del anillo interior que es el mismo que viene de el papá o sea van a través de la rueda hacia esta parte de la ciudad que atraviesa estos tres trenes y en su momento quisieron ver la posibilidad de bueno como recupero yo o como me van a beneficiar a mí eso o que me van a dar a cambio de puesto que la donación ya se dio aquí y lo que me afecta es aquí ya no me lo puedes tomar en cuenta la donación porque a mí ya está bien nunca tuvieron una respuesta al respecto ellos vendieron los tres dones para el señor Cruz yo creo que el papá de traer adquirió los predios obviamente está adquiriendo ese ese como dice ese presento esa obligación y ellos que va a ser el tratamiento de bueno lo mismo que la familia Hernández donde que me va a dar el tratamiento acá ¿por dónde pasa el el a mí no pasa exactamente parte de los terrenos a la mitad se buscó que partiera de la manera que les quedaran los desabotados y el beneficio fuera es decir sí es claro porque si cargo la calle un lado pues el ¿cuánto? la calle ¿cuánto pide? 40 mil de ancho 40 por un lote un lote de ellos en cabo son 7 mil 850 son 7 mil 856 ¿les queda cuánto? ahí viene la clasificación ¿les queda 14 mil metros? ¿les queda 14 mil metros? aquí habla mil metros por decir que es un ejemplo de mil pesos pero cuando pase el anillo van a ser metros de 8 mil por eso es mejor de una vez ahorita porque le va a hacer la bronca entonces ese es otro entonces ellos hacen el tratamiento de que lo que me metan aquí compénsenmelo con parte de donación aquí y con parte de esta calle quiero aclarar que esta calle este circuito jamás fue estructurado del ayuntamiento nunca nos se vieron ellos en fecha 2011 renunciaron a ese terreno porque todavía estaba aquí en la cuenta perdial y seguían pagando perdial de ese terreno que ya no tenían ellos y renunciaron a él y se volvieron al ayuntamiento pues ¿sabes qué grande tú con él? ¿sabes de cargo? pero no se situó entonces el terreno está como te dicen en el libro porque el invento no puede jurídicamente no puede ni venderlo ni escriturarlo ni cederlo ni hacer nada porque no lo tienen en su patrimonio desde el posto de vista jurídico con un título o un escriturador primero es escriturarlo entonces si yo sé en el planamiento haces preguntarme si yo estoy aquí y me estoy acá y con eso me compensan mis ocho mil y tantos metros una metro por metro ¿el señor no tiene la identidad como se le trae? aquí aquí por eso cuando esto lo acabo de decir algo porque eso no lo tiene más que hacer aquí nada más que un dictamen es llegar a un acuerdo de empezar ¿por qué? lo primero es llegar a un acuerdo de que se le dé seguimiento proceso con los dictamen respectivos porque ahora queda lo mismo los metros los abruos cuando se hace un experimento tiene que ver unos abruos y entre otras cosas pero esto no ha avanzado porque no hemos iniciado en un acuerdo en cuestión de dictaminación viendo a futuro si pasa más tiempo después los valores para cuestiones de liquidación no se hace más aquí lo que lo que se está pidiendo ahorita pues no hay un dictamen elaborado como tal o sea también como acuerdo si lo ven a bien empezar este proceso para elaborar los dictamen respectivos en relación de metros en relación de avalúes y demás y en un segundo de mes porque nosotros no somos los administrativos ya no somos un terreno pero si empezar este proceso para tener mayor información yo tengo una preguntita ¿ya está hecho el periferico ahí? no todavía no no pero no hay esas latitudes perdón es una latitud ahí es donde la fuerza que tú sabes también es donde si ellos quieren desarrollar ellos tienen que hacer el anillo el anillo un pedazo ese ¿qué se le está pidiendo por generar ahorita los desarrolladores nada más que hay laterales que es donde van infraestructura es decir agua que van a querer operar los metros que están en la parte central para otro momento pero ya no hay en la estructura entonces es relativamente más sencillo es decir no es nada más hacer las bases en concreto y los camillos entonces ahorita no vale no está hecho no vale no está hecho por eso es iniciar la una pregunta chilenos que esta calle está en el mismo de que toda la gente pero vamos a suponer vamos a suponer que ya si se les viera esta calle ¿lo utilizarían como como ¿no? bueno ellos crecerían sus botes hasta acá y la calle la calle que daría junta aquí y hayan hecho una batera y una diagonal para entrar al ciclo para baterar de la familia pero hay otro detalle este comandante se quedaría sin acceso se quedaría sin acceso muy limitado si se tomara esa calle si por eso tenemos que empezar para hacer todos los están los peores si lo que no es viable pues pensar en preguntar como digo aunque no pero más bien es iniciar el proceso y los diputados nos van a decir si es si puede si no se puede todos los de esa propuesta pero que se le dé seguimiento de esa propuesta si pues va a ser que bueno la idea es con informaciones que aquí están con tantos metros con esto oye que alternativa de tomar eso entonces si están ahí para hacer y solicitar los diputados respectivos y dar seguimiento a esta propuesta que se ve y hace en un sentido como propuesta falta hacer todos los planos están a favor manifestar todo esto es como anteceder para ustedes que estaría el sello de cuando se autorizó la suplicación para que se adjudicaran la hecha y los escritos donde ellos piden donde renuncian pues a a tener maravilla la escritura fue hecha eso si no trae un dato de la donación 97 y no la escritura se el aviso de la persona fue hecha 15 de junio de 96 la donación sí se escrituró la calle la que no se escrituró está bien toda la donación sí está escritura la calle la calle no llenaba pues ya no se escrituró se desentendieron desde que cuando les gustaba a gastar y ya no se escrituró pero queda en el mismo porque el intento no la tiene jurídicamente como una escritura no por la paz después del patrimonio o sea se trata como de gusto común a ser ilumbre si se tiene que formalizar y eso ya que están pidiendo a que se quede en paz que pertene la colonia del cármen la colonia del cármen va muy pobentísima y donde se les ha hecho lo de la noche de edad es donde está esa calle donde las coches american es parte de edad es un circuito que el profesor sí conozco pero hay entrados con los lotes como se los repartieron en el jefe caballeros de derechos pero sí conozco pero está bien que el sentimiento es de antes ¿no es de antes o qué? ya está en la calle una ¿no? en la calle en la calle en la calle seguimos con el otro sí en cuanto el quinto el sexto perdón asunto racional del proyecto definitivo de urbanización del planeamiento de las flores aplicado al poniente del centro la población de la calle de Guadalupe también el sexto el sexto el sexto de esta solicitud la señora Bustamita Jiménez hace una solicitud donde es un terreno donde sus hermanos o hermanos se piensen y es complicado pero la parte de ellos no tienen espacio para hacer las donaciones entonces ahí hay dos dos procesos que deben de seguir por eso el campo nos va a orientar que lo conforman tres escrituras cuando no se han son tres propietarios dos 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 polígonos son de un solo de una sola persona y el otro es de la señora de acuerdo con que la ley establece cada polígono tiene la obligación de celer el área de decisión para destinos según el uso que vaya a desarrollar en este caso su uso habitacional le corresponde donar el 16% debe ser en el sitio en el sitio me refiero a que debe ser dentro del polígono donde está la parte de la espiritual en este caso no se hizo de esta manera ellos están haciendo la propuesta debe ser del señor José Luis en el sentido de que el área de decisión no la puedo detentar ahí pero yo tengo la propuesta de celerlo en esta parte de acá no lo debo aquí pero lo cambio acá lo único lo único lo único es el equivalente a 6.430 metros hablando de los tres polígono a uno le correspondería dar 624 a otro le correspondería dar 1967 y al que tiene más terreno le correspondería 3832 queda concentrada en esta parte pero lo que le comentaba el regidor la propuesta no debe ser propiamente de la señora Jiménez sino de José Luis porque él es el que va a hacer la propuesta de permuta él es el que no la va a dejar en el sitio sino que yo propongo cambiarla de aquí a acá entonces él es el que tendría que hacer la propuesta obviamente adquirir esos precios a él va le va económicamente le va de alguna manera lo tiene que cubrir y ese es como se va a entender con su hermana y ya sea que se lo compren efectivo o sea un intercambio de López López es el que no por el día de la cárcel va a estar tardando la donación y unirla a las otras dos acciones que no está en su herida pero esa propuesta es la que se tiene que analizar la propuesta la voy a revisar si es una propuesta congruente conveniente le va a eso bueno con congruente y conveniente debe ser apegado a tomar el código es decir que hay un procedimiento donde establece lo que se debe el procedimiento que hay que seguir para poder validar una pregunta de esas se tiene que hacer evalu se tiene que evaluar el terreno es decir cuánto vale el niño organizado y cuánto vale donde tú me haces la propuesta de cambiar son dos abanudos que tiene que presentar y el entero tiene que evaluar y al final de cuentas se resume a proporciones de terreno si aquí vale un peso y aquí vale a dos pues en proporción le vas a dar los metros o sea dos a uno un medio a uno o tal vez uno a uno dependiendo los valores que resulten de esos abanudos o hasta puede ser menos o hasta puede ser menos o sea por eso su valor o sí entonces una vez negociado eso ya se puede dar la autorización de dicha pregunta para que esta persona transmite los permisos de su jurisdicción y estos precios se los tienen que estipular directamente a él y luego él entonces los va a ofrecer como la recesión y los tendrá que transmitir al ayuntamiento no puede ser la transmisión directa de este al ayuntamiento porque entonces no queda evidencia de que este al ayuntamiento y pasaría lo que pasó con la familia camarena en el racionamiento Santa Fe pues el Código Frumida dio 20 tareas para la universidad pero me toman en cuenta la donación de este racionamiento y quedó del acuerdo pero se escrituró directamente a la universidad y no quedó la evidencia de que la familia y también se dio al ayuntamiento de los transmitidos con necesidades y después un problema para el intento porque la auditoría lo observó porque hoy aquí no hay evidencia de que te lo dio al ayuntamiento entonces que hago un cargo por lo que cueste esa donación entonces se tuvo que rehacer escritura fue un show bastante largo engorroso largo pero se solucionó entonces aquí se trata de evitar ese tipo de situaciones porque lo más práctico es pues yo se lo escritó el ayuntamiento es un bien público no va a generar interés sobre la renta y se acabó pero aquí entre particulares si va a generar interés sobre la renta que obviamente es hacer una doble escrituración escrituró a ti y luego tú a mí pero eso es lo correcto desgraciadamente ese es el procedimiento y bueno entonces esto para que no haya observaciones a la a la al ayuntamiento después te agradecemos a Pedro para comentar esto bueno familia ya se te has comentado de esta escrituración que debe ser así por transparencia porque no está pegado aquí también se lea al acuerdo girar el escrito donde se le notifica a Luiseana Jiménez que elabore un escrito con la petición a ordenamiento para que se levantaran los dictámenes respectivos y ahí ya se le va a responder pues la subvención de lo que ahorita Pedro nos ha mencionado si están de acuerdo por seguir por este delito es que se acronificaron a Luiseana Jiménez y eso no si si pero entonces sería que también al intentarlo a esa situación que se le notifica sabes que tú tienes que hacer un planteamiento y hay un visto bueno de la hermana que dice ok no la salud es la red no más es que ya va a lo que salga que salga uno a uno para que no haya que hacer más movimiento porque si hay que dar más que menos entonces sí a ver si se le descompone la ecuación a esta persona entonces sí están de acuerdo el siguiente punto es el séptimo el arquitecto el arquitecto de la comisión de planeación de salud de la nueva pública la necesidad de conformar el consejo municipal de desarrollo humano tal como lo establece el artículo 27 del código humano para el estado de Cali. Bueno, aquí la petición del arquitecto Alfredo que nos va a explicar en la conformación de este consejo. Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Bueno, yo estoy... Después de leer el artículo que antes sale el parque 7, este parque 6 y nos dice los consejos municipales de desarrollo urbano se consideran como organismos auxiliares de los municipios en la gestión del desarrollo urbano municipal. Cada ayuntamiento determina si estos consejos forman parte de la administración pública municipal o funcionan exclusivamente como órganos de consulta, como órganos ciudadanos de consulta. Al ser este urbano de consulta ya se le sale su conformación porque a través de estos consejos se validan sobre todo las autorizaciones de los planes de desarrollo, tanto los de centro de población como los planes parciales. El consejo es el ente que da pauta para que sean las consultas públicas de los planes. No lo puede hacer otro ente más que el consejo. Ni el cariño puede hacer eso. ¿Me explico? El cariño obviamente se va a limitar a la aprobación de dichos planes una vez que se cumplió con todo el procedimiento que establece tanto desde el artículo 47 como el 98 del código para la aprobación de planes entre una de sus funciones. Tiene otras funciones como una buena universidad para todo lo que tenga con el desarrollo que ahí se traten temas que visualicen esa parte de la planeación. Entonces sí es importante conformar este consejo para ello. No se ha conformado la ley dice que debe conformarse durante el primer año de la administración. No da muchas luces en cuanto a qué personal que se debe es específicamente. Dice que debe ser conformado por representantes del sector social, del sector público y del y del entonces se tendrá que determinar a quién se va a invitar para formar este consejo de los restos y sectores de la sociedad. Pudiéramos ver cómo está conformado el consejo municipal de Estudio de Mayo en municipios como Guadalacara, Zapopan, Jaquepaque, Conalaga o incluso incluso de unidades medias como Largo de Reyes pero del Estado para darnos una idea de qué personajes o cien instituciones deben estar porque son los que van a dar el desarrollo al músico y que le dan cierta y el orden y el baile está creciendo mucho en el país no es como de nada no es como de la pasada y yo creo que esta necesidad de darles causa de todo lo de la OSEC de Desarrollo Urbano quedó conformado por todos los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano que eran como ocho personas era una comisión muy dura porque había representantes de los partidos de los partidos de los partidos del Verde Oroquista y del Manista eran cinco partidos que estaban representados en esa comisión humanitaria del pasado estaba aparte de ellos el director de Catasto el director de las públicas estaba el director de las tierras el servidor por parte de los amiguitos y del sector privado se invitó al representante del colegio arquitecto y del colegio ingeniero de tal manera que aparte del secretario general el síndico y nada más pero era un órgano de 25 personas no, 19 personas y en ocasiones si batallábamos con el grupo yo pienso que los de los de los partidos de los partidos pueden ir como observadores y sean pues que son requido o sea los vamos a registrar las decisiones aquí en Juicio se hizo una propuesta la cual ahorita podemos ¿sí? ¿sí? bueno tomando como referencia las anteriores información que había de todos los antiguos uno pues la presidencia Mariela Lleta Martínez como presidenta Luis Arturo Casillas Peña como supleta la presidencia y también como presidente de la comisión de crisis Eduardo Alfredo Hernández Castellanos como secretario técnico y jefe de ordenamiento Lucía Lorena secretario de actas como secretario de ordenamiento Alfredo de Jesús Padilla Gutierrez como coordinador ejecutivo cívico Raúl Baracas director de Planación y Desarrollo Humano Felipe Salazar como jefe del Instituto de Educación Eduardo Hernández como tratasto municipal Francisco Vázquez Zárate director de Enrique Casillas Marco Notario Efraín Cruz González presidente del Colegio de Ingenieros Diego Padilla Sánchez presidente del Colegio de Arquitectos Asella Carranza titular del órgano interno de control Rigoberto González Gutiérrez director integrante de la comisión María Concepción Franco Lucio director integrante de la comisión Desarrollo Iguana y Obra Pública María del Carmen Gallegos de la Mora y José Antonio Becerra González también regidores de la comisión que representan y representan y y también aquí la invitación pues que abierta la comisión si la comisión si nosotros nos sumamos también se puede llegar y aquí se también la votación después de los demás de aquí está de hecho todavía dentro de la comisión el colegio se hace con los funcionarios públicos o sea desgraciadamente esperamos esperamos los que faltaban pero hay una hay alguien que puede decirles que no falta porque es su trabajo y nosotros como religiosos es nuestra responsabilidad el tema son los ciudadanos ojalá digo lo prometo porque Carmelita y yo ahorita venimos de Azteca y hay espacios para los ciudadanos y ninguno no bueno ojalá y aquí en el concepto pasado si manifestamos sobre todo los de los colegios que hacía falta que hubiera más sector privado y menos gobierno digo ellos desde su punto de vista como ciudadanos o sea se les hacía mucha gente de la ciudad y poca gente que representara al sector social entonces ahí es una cuestión que hay que lanzar también para que haya pues cierto equilibrio y no ahora bien fíjate es correcto pero también nosotros somos los representantes de alguna u otra manera de la sociedad si o sea el gobierno es representa en este caso el municipio y quien finalmente va a tomar las decisiones que la lógica es tomar decisiones en favor del municipio no los o sea pero el tema son las agendas de ellos de los que ciudadanos como nosotros no están en el gobierno pero que traen su agenda no sé qué tan importante sería porque están representados los ingenieros y arquitectos pero no sé que no sé qué tanto importante sería que a lo mejor parmes que a lo mejor cualcos lo pueden determinar ustedes lo pueden determinar ustedes lo pueden determinar o sea eso sí como me hace fuera la respuesta que nos han salido porque yo no sé si era bueno para ciertos casos especiales donde hayan citados imitar como pueden hacer las imitaciones me dijo que este viene con voz mas no con voz claro dependiendo del tema dependiendo del tema dependiendo del tema esa imitación sí y bueno sí yo la propuesta es esa porque por ejemplo cuartos la cuestión de esto de observaciones hay un tema en cuestión de ecología se invita con la formalidad como se invita está ocupamos el tubo pero si no dejar de lado está cuartos están algunas otras instancias la de la de está la de la de Balbador está también la está ante la cámara mexicana de la construcción o sea hay mucho pero para los valores los restos un perito ¿verdad? si hay el proyecto eso sería bueno también porque hay un perito Balbador lo que nos interesa mucho es lo de afectar esa instancia pero sí creo que falta eh porque estamos hablando de planeación el desarrollo urbano el hay un presidente de de consejo ciudadano en la elección el doctor Aguiano no es presidente del consejo pero no sé si esta nación urbana más bien es de planeación es general es una parte es una parte de la transición urbana esto hasta hasta ecología puede estar incluyendo claro sí claro ¿algo? 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 ¿damos un receso de cinco minutos? por favor ¿la sesión? punto número octavo oficio número 1068 y abonando el 2019 22 por arquitecto Aristegro Martín Barra jefe de rango 2023 donde solicita a su licitación de los proyectos la realización de las obras de la estrategia de formación y transferencia que me puso el programa rango 23 dentro del ejercicio presupuestario del 2019 del fondo de aportación para el departamento asociado municipal para su ejecutado en el año 2019 las cuales se suben a continuación y empezamos ¿algo? ¿algo bien? ¿algo bien? ¿algo bien? ¿algo bien? Bueno, aquí está Aristóma Martín jefe del rango 2033 pues para que nos explique sobre estas obras Aristóma la primera es la el comedor del Urbana 580 en Capilla del Norte ¿ese lo habíamos visto no? ¿la vez pasada? sí ese sí es uno sí ese sí ¿el lugar? ¿el Agustín Ñañez? no la Agustín de la Rosa sí ok esta ya la habíamos visto la semana de pasada pero hubo un pequeño error en la en la diversificación no es un salón no es un salón normalmente bueno el delineamiento que marca la regla de la regla no nos marca no nos deja no nos deja la posibilidad de hacer salones entonces todos los salones difícilmente ya por no 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 pero yo pensé que en el caso de la semana pasada igual esta es una solicitud del arquitecto es una solicitud muy precisa de la escuelita pero este sí es un comedor es un comedor que lo les dan esa escuela de tipo completo donde les sirven de saludar y comer a los niños ahí las mamás están organizadas de tal forma que unas les dan un turno y luego llegan otras y el salón es un comedor yo la explicación que les di la semana pasada era que se metía como un comedor y iba a ser un salón no ya ven que la maestra cochita nos dijo que no podíamos meter un comedor un salón sino que teníamos la población de la sed para tener más maestros así es pues en este caso señores este sí es un comedor con función para dar alimentos y hacer los alimentos para los alumnos del tiempo completo son los alimentos sí 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 después de decirlo y las mesitas de tamales son las cosas de tiempo completo es así no sé que hay alrededor de 500 o uno y aparte de todo yo les voy a decir algo la verdad yo he visto trabajar en listeno y está repartiendo está repartiendo muchos evitan hacer muchas horas para no tener tantos problemas y aquí hacen pedrados hasta de 45 mil pesos la intención la intención la intención es hablar partes que no son muy más bien son muy cuidadas de los gobiernos y por miedo a no se no se han atendido nunca entonces si yo tengo 378 solicitudes y mi objetivo primario era darle atención a los alcaldes por el tiempo pues en eso me enfoque y a todos los emprendedores que hemos tenido la posibilidad pues hemos estado llenos y son reales las necesidades y somos hombres las necesidades y son vecinos a nosotros y viven en el mismo pueblo que nosotros y nunca los hayamos bloqueado a ellos entonces yo les reitero la invitación de volver a ir el día que gusten manos a las comunidades para que vean lo triste que la gente ya grande pasa de ir de su casita a la tiendita estamos hablando a pie pero ya en condiciones de auto ni con burro ni con burro podía pasar son son temas olvidados del gobierno y pues a mí ni me duele toda la gente pues igual que a todos cuando vamos sería una necesidad pero a mí duele porque yo no viví camino brechas olvidadas inundadas donde vas el domingo te llevan domingo pisan en la palita y porque aquí están los zapatos porque si no me llegas con los zapatos no tienen por donde andar y ese es mi objetivo y espero que sea digno que yo todos que sí que me lo manden a probar no es otro la primera invitación que sea la de lunes la de lunes la de lunes para tener una petición muy precisa de una comunidad ah eso significa que sí 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 platicamos con la gente que lo ordenan ustedes del hígado y vean las condiciones en las que están a mí me gustan sí de repente usted como tendría a estar muchos chicos cuando ya no ya no conocen las necesidades pero no volvemos no volvemos pues ¿cómo volvemos? si no tenemos nada que dar hoy volvemos hoy volvemos con ese sí pero eso es distinto que lo dejan que lo dejan otra vez y que vean que volvieron es que estamos en el mismo gobierno pues sí pero nosotros porque se apuntan no podemos volver porque no podemos ofrecer nada claro pero necesitan el tipo porque esto es un equipo en este caso acompañándonos acompañándome haciendo acompañar con ustedes conmigo que yo soy el que pudiera darles la ahora sí la la aplicación de la representación de dinero para poder ejecutar la obra está bien y ahí ya no van a dar la decisión ¿qué más? si están de acuerdo con esta obra con esta obra con esta obra bueno la siguiente obra es de la Escuela de Educación Especial este tema ya lo habíamos tocado la vez pasada porque había ahí en relación del tema vinieron unas personas de lo tal y demás en el día 4 de mayo creo y ahí hubo una información sobre las modificaciones ahí se volvió a poner en contacto con el director con las personas y ahorita nos quiero explicar qué fue lo que lo que habían relacionado con el proyecto originalmente el proyecto la solicitud de la escuelita es la modificación de los testes porque está muy claro el agua se mide es parte de un viejo esa fue la petición que el maestro y el director de la escuelita de niños especiales fue a pedirnos a culpa de un y de mucha ocurrencia y de mucha necesidad y de mucha importancia por la calidad de niños que tienen entonces en los transcurso de los días se presentó creo que es algo representante de Rotary donde decía que no convenía que modificáramos los textos porque si iban a hacer unas modificaciones adicionales para poder aplicar los recursos que le está mandando Rotary a TEPA se adecuó del proyecto que el maestro había solicitado primero se adecuó a levantar textos bueno hubo uno vinieron los ingenieros de Rotary hace 15 días que les corren las fiestas y dijeron que no era necesario hacer las modificaciones hacia arriba que lo dejara como estaba y así lo iban a aplicar creo que tu es el castigo de una plática de la ciudad me comento el día que vino doña Argentina que no que no era necesario que ya vinieron que el 4 de mayo tuvieron que hizo el diseño de ahí yo que no era necesario gastar todo ese dinero para hacer eso o sea que mejore ese dinero sin limpiar en otras cosas que si son necesarias fue por eso que previo a la asociación del ayuntamiento en otras cosas para no aprobarla en esa esa argumentación que tenía el generalista no nos la dijo a nosotros entonces yo vine y propuse la modificación de los textos que si me lo aceptaron pero cual es la sorpresa que le dice no se ocupa no se ocupa de llevarlo pero la modificación de los textos como tal es la petición original del maestro dijo pero el proyecto de Rotary no es la necesidad de los niños el proyecto de Rotary es para una inversión que se va a hacer adicional que no tiene nada que ver con el problema del agua del techo se caminan entonces ahora esta petición es modificado el proyecto a lo original hacer los techos y así así a dos aguas respetando todo lo que ya existe solamente juntar y modificar así los techos y en la petición anterior solamente íbamos a hacer la modificación yo fui un salón y nosotros un salón grande y yo no pedía no pedía los techos porque lo que vamos a hacer ahora que esta solicitud que presentan se lo presento es se alcanza a hacer tres aulas completas en la modificación de los techos que ya no nos va a quedar una pendiente vamos a hacer más vamos a hacer más porque la modificación de los techos si claro era 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 una inversión entonces ahora cuando la señora dice no se ocupa el mismo maestro es que no se ocupe no se ocupa lo que Rota le pedía porque ya venían los ingenieros que van a hacer lo que necesitan las aprobaciones porque usted digo pero a nosotros nunca nos dijo siempre no se van a hacer las modificaciones hacia arriba pero la modificación de los techos si es urgente si es necesaria los niños la ocupan los niños expresan si no con palabras y con sus sentimientos cuantitos de expresan la necesidad de que ocupan que los atiendan le abrazan le interesan y no le dicen ninguna palabra es que no se interrumpen el corazón porque dicen que las aguas los tienen que sacar el salón porque se moja si si es por la acción una de las piernas uno de los proyectos es que les van a dar equipos táctiles o no se les van a dar como escritorios como si fueran unas computadoras entonces ¿cómo los utilizan? no no ya tienen parte de eso son unas mesas que son computadoras si si los niños interactúan con la computadora tiene una mesa pero ya las tiene yo ya las tengo entonces ahora volver las solicitudes volver a la solicitud que se presentó la de uno o explicar los derechos a los charles también ustedes están de acuerdo para continuar y agradecer pues aquí el compromiso que dio Chacho ahí en ese momento y en esta información y por eso con toda la confianza y abierto los observaciones no de hecho si le pregunté a Gisela si le hablaste no hablaste y ella lo pasó ella pensó que no era necesario pero si lo sube al camino si tuviera salido una información que un día va a ser de que están hablando es que no es nada más hacer esto si la petición de Gisela era modificar el techo y ya no es modificar el techo es modificar el techo nuevo si la siguiente obra es en la escuela Agustín Yañez en la comunidad Agua Blanca es comedor y módulo de baños acá Agua Blanca Agua Blanca está en el camino al Cerro de la Campana y allá arriba de las Américas por el otro lado del cerro es que por ahí bueno no sé si demostraste la escuelita de Guadalajara sí es una escuelita que ya me acompañaron y que están los niños en Corleones y y y y y están asentados dos maestros en el mismo porque la pregunta es que hay otro maestro es es conozco tiene clave pero la toda la es 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 porque el primer salón tiene primeros segundos y terceros que el primer salón tiene primero, terceros ahora a 5 minutos, 4, 4, 5 y 6 hasta los maestros para el carajo yo conozco, a la que yo soy parte está la maestra ahí en parte está la maestra ahí no es no hay necesidad de maestro como decía la maestra cochita ahí sí hay asignado pero ahí no tienen el salón y lo dan al intercambio pero ahí sí va a ser el salón ahí sí es un salón y un modelo de datos ¿Está bien? ¿Dónde se invitan a ver? ¿Qué diferencia? Ahí se les ayudó también, quiero hacer el comentario Por el empedrado, por el camino Hay un barro ¿Está un barro que va a llover? Pues imposible Entonces ya se rellenó Y de ahí se van a reemindar los paracitos Porque sí vamos también La solicitud de los empedrados Hay mil metros para esa comunidad Pero incluyendo ahí son como 400 Es el barro ¿Está abajo en la izquierda? Sí Ok, entonces están a favor de esta obra La siguiente es Construcción de la red de ganaje sanitario Empedrado del camino a la cebadilla Este es, yendo de qué sería De la izquierda La cebadilla de la villa En la cebadilla Se acaba de hacer Se está por destinar La línea de la etapa del aquafé Y la pasamos Viendo lo de sur a norte Por tierra hacia norte Por el lado derecho Metimos el aquafé La etapa del turco La comunidad dice Oiga, tenemos un enredado muy malo Y hay muchas casas de campo Que no tienen drenaje Pero aparte hay una petición Que ya tienen muchos años que la han hecho De que solicitan que los camiones urbanos Entren a la comunidad de... ¿Cómo se llama ahí? Sí La tiendita de la llegada Se llama... Se llama... ¿La cebadilla? No, la cebadilla pasa de... Allí donde vamos a ser el colector Porque si pretende ser el colector De ahí Atrás hay una comunidad de unas 100 casitas Que se llama... Hay unas cien casas, muchas ya tienen internet y se conectan a un conector, pero todas las que van al camino de la cebalilla no tienen el sistema de conector de aguas negras, lo piden. Pero juntamos con el proyecto de que para que el camión urbano entre, pide ciertas medidas del emperaje, si no, no puede ir, porque dice, en las aguas, los niños caminan desde la cebalilla hasta la villa de la escuela, se vienen por el emperaje kilómetros, son unos tres kilómetros, las mamás los acompañan. La petición del colector de aguas negras. La vamos a hacer al lado contrario de la cual, donde va el tubo de la feria, y yo tenía, o yo pedí que le creciéramos cuatro metros sobre lo que va a ser el colector de aguas negras, y así lo metemos como una obra prioritaria y que es directa, no de los gastos indirectos. Pero planeándolo un poquito mejor y teniendo un poquito más, queriéndolo hacer un poquito más mejor, yo hago el colector, ustedes, ustedes lo permiten, hacemos el colector por el lado margen izquierdo, donde se necesita, y crecerle dos metros al centro del emperado, para ampliarlo, en el centro del camino, no cargaba a un lado, si yo lo cargo los tres en cuenta, los cuatro metros a un solo lado, donde yo corte el camino, voy a dejar unos taludes para las casitas, yo nada más le corto, o sea, hago el colector, y le crezco a cada lado un metro y medio, yo ya tengo un camino muy amplio, tengo un camino centrado, tengo un camino mejor visto, seis metros de año, y sobre una ruta que ya tiene cuatro metros de entrada, o sea, no, no crezco, y yo le doy la amplitud que pide el camión, yo le doy la amplitud que el camión pide, y el camino va a crecer al ladito, no molestamos ningún apolito, no molestamos nada de la naturaleza, no tienen sus manos de estar iguales, porque si no, en algunas partes se parirían, entonces tenemos que acordar. Entonces, el colector viene acompañado de empedrado. ¿Cuántos metros sube el colector? El colector son 700, o sea, de la ranchería al colector que viene de... Desde donde está el puente de la autopista, en la cubrita hay una casa, desde esa casa, cargamos al sistema de colector que ya existe acá adelante, hasta dos veces, 700, 800. ¿Dónde está Gama? ¿Se ubica donde está Gama? ¿En los puercos? ¿En los puercos? No. ¿En donde están los puercos caminan 200 metros así? Ahí, ahí más o menos, hacia la villa. Hacia la villa. Ahí se conecta el colector. Sí. Ahí hay un colector. Ahí hay un colector. No, 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 no. Es que ahí se llama... Es que ahí se llama el primer apellido, en la villa, tercero. 700 metros, no sé cómo se llama. Pero no es colector, es un colector más grande. Es un colector de 10. Ah, de 10. Sí, chico. Bueno, esa es la propuesta, pero se atacan dos, se atacan dos, dos problemas. El primero de sanear la zona, porque corre porque está expuesto el drenaje, por el camino. Ese camino, esas aguas, perjudican al enverrado propio, porque van un mes siempre y las se filtra. Y van un mes. Entonces, al hacer el colector, y crecerle el enverrado a cada lado, atacamos el problema del camión del circuito, y atacamos el problema del agua sucia por el camino. Es una obra doble, pues. Entonces, aquí vas con la observación de que la propuesta es centrar el camino hacia los lados y hacia los lados. Primero, en vez de sacar de un lado, yo los tres, pues, dejo siempre a un trabito, y queda mucho mejor, con mejor vista, y queda lo que es renovar macizo, y no modifico las entradas en un rato. Pues, a la plástica. A la plástica. Sí, sí, sí. Yo creo que es una pionguela y... No, y se benefician las siguientes personas de estas. Ya es mucho más de forma. Pues, está de acuerdo con la roja. Sí. Gracias. La siguiente es, de preescolar Manuel Gutierrez Nájera, maya pelimetral que no tiene, y una báncheca para la escuela. Esa es una báncheca para completar. Esa es fuerza para la escuela. ¿Sabes? ¿Eso todo? Quién quiere. En el ponchoche, en el ponchoche vino una maestra a pedirnos un apoyo para... Dice, o sea, el ponchoche de postilla es como lo que dice así, de todas las otras, pero eso es como... Tiene su alambra de hijo, su alambra de hijo, de maestro. ¿Es la escuela de la pura culpa? La de la L. La corrientita. Ahí. Esa es Kíger. No hay dos. Hay dos. Es un... no es primaria esa. Hay dos. ¿Primaria? Hay dos escuelitas en el coyote. Sí, pero esta es primaria. Sí. ¿Escolar? ¿Escolar? Es Kíger. Es Kíger. No. Al entrar en la mano derecha... Esa es la primaria. 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 Bueno. Vino la maestra porque dice que... Estaba un árbol. De hecho, un reloj estaba un árbol. Nosotros quisimos ir a salvar por la obra que queríamos. Esta obra lo queríamos salvar al árbol. Acá nos vamos a ver. No coloquianos. Ah, no. Ha sido la coloquia... Eso es el problema. Eso es el problema. Eso es el problema. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, nadie. No, nadie. No, no. No, no. Esa es la bruja. por la experiencia de otras gentes que tienen más conocimientos le cortamos las raíces pegadas a donde se está levantando la banqueta y por ahí ya no perjudica la finca, a la escuelita un vino bien bonito, bien asombrado ¿Vale la pena arreglar la banqueta una vez al año que cortar un árbol? yo llevé a personas que con el objetivo de salvar el árbol modificar el... también, vamos a hacer así, si se puede, ya lo hemos hecho a otro lado nos venimos nosotros para el día siguiente a tomar medidas cuando volvemos ya no estábamos las decisiones y le digo, oye, ¿por qué toman las decisiones tan particularmente y tan rápido? no es que la tecnología y nosotros hay que pedir que nos den una explicación que está pasando y si no, pues, si no puedes... algo les de 30 metros para vernos llegar no, es que son 35 años volvemos a nacer para volver a nuestra vida 35 años es una vida es lo que dura para creer las alturas Tres minutos de ligar en el árbol, la escuelita ya quedó destropida, ya no tenía calor, la maestra solicita el apoyo de nosotros porque las mallas no están claras, bueno no tiene más puestas, tiene un alambre con unos puestas muy debilitos, entonces la malla se hace así, lo que se le sale y dice que tiene problemas porque no los puede contener. Entonces una malla con malla perimetral y unas banquerías que necesitan, o sea que ahora con la tumbada del árbol ya van a ser unas banquerías que no toman nada, pero si el árbol se mejor más chiquita la noche, respetando a un ser vivo, que no sirve sin pedirle un árbol. Si están de acuerdo en que se haga esta malla perimetral de banqueta, la siguiente obra es una obra en la calle Monte Olimpo, en la cabecera municipal aquí de Tepatutlán, es por un monto de 43.700 pesos, listados y nos pensiones. La avenida de la paz, el partido de la avenida de la paz, ahí hay un 9 de la avenida de materia que tú quieras, el alleón, ese pedacito de la TV, todo tiene concreto, y ese pedacito de 60 a 50 a 70 metros, para llegar a la cordillera blanca, para llegar a la paz, el área de la paz, el área de la paz. nunca lo han pelado y hay casas yo tengo que hacer el bañito así un poquito si, o sea hay un otro bañito ahí enfrente que dice de los materiales si, donde está una roguera entonces la señora dice, oiga, todos lados tienen maquetas, todos tienen maquetas y aquí nunca lo han pelado y son una obra que tiene un hombre de 43.000 eso es de grande, por 8 metros de leche ahora sí, su acceso en las aguas, que puede haber lodo, nieve y fin el agua la bandera es por el segundo en el calagüey entonces es una suficiencia la realidad es por el segundo es una obra pequeña que se hace una semana la verdad es que el que la construye tiene que ser hacer un condenado por 43.000 de pagar una propiedad veré la forma de que a alguien lo beneficiemos y le demos otra obra para que meta también esta pues porque con 43.000 vas a pagar bien si le ganas de garantizarle una propiedad no pasa nada pero si le hago veré la norma de que le pagamos el favor a alguien al que se le a alguien que esté trabajando muy bien si están a favor de esta obra de federal acá hay otro libro gracias siguiente obra es un anterpellado pluvial en el rancho de San Bartolo de la agregación de la escala de los Romero el lunes pasado la señora presidenta tomó hecho un llamamiento a una orden de urgencia por el masonero municipal ya no tiene forma ya los trompes llegan ya están usando basura así sobre su casa el asunto es esta obra que se pretende es medio despejar un poco la zona donde están descargando ahorita porque las obras ya no pueden llegar a ningún fondo porque ya no caben la basura pero esta obra pretende habilitar por lo menos el temporal de las aguas se pretende hacer una obra o tomar otra decisión otra posibilidad de cómo manejar el material desviar tres por medio de tres pocas de tormenta desviar el agua que no llegue al parque al desacionamiento donde vacían donde descargan la zona porque la baja si ustedes han ido a la distancia de arriba la última pendiente está muy pronunciada y el río llega al patio donde vacía entonces la gente que está ahí los de las trocas los de los que manejan los de los brasileños piden que por lo menos les desviemos todo el agua para poder maniobrar las aguas porque ya no tenemos capacidad ahorita de vaciar en lo que era todo el mosco de las aguas y yo le ve a los ingenieros que son los que saben y me dijeron vamos a verter el agua a mano derecha que es donde no va el unicidiano a verter a un río natural a una barranca natural pero las olas si son medias grandes porque baja mucha agua y con unas y por acá por acá por allá si pues se puede hacer hasta sin tubo no, van a hacer de manifesteo vamos a un balagrado que toda la agua la vamos a ver el más grande el más grande el más grande boca de tormenta pide ocho metros de largo por dos de ancho por uno solo falta de utilizar para solucionar temporalmente o por el temporal de las aguas el asunto de meter cerrado por un lado si cerrado por un lado si por el izquierdo no va a ser ahorita les voy a hacer el comentario porque lo tenemos que hacer previo porque si ustedes no están bien y como lo harían para solventar eso el gasto como rango 33 del beneficio pero hay detalles de que es el particular el ancho no es particular pero el beneficio es ya tiene derecho al paso el camino ya creó una servidura del paso y ya tiene ya tiene derecho al paso o sea ya las ventas y otras existan yo creo que sería un plan difícil no 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 entonces por eso no 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 ya lo ya lo vio ya lo vio también el director de servicios municipales el señor del baño mientras que el vertedero exista tenemos un servidumbre del paso y un derecho no nos lo puede quitar y el vertedero con las nuevas modificaciones que se pretenden hacer que yo creo que están a punto de irse a ver unas opciones en otros lados de lo rico este si hacemos lo que se pretende puede durar otros 15 años que no lo digas si hacemos una solución tal de la que está a la mano y de repente lo vamos a tomar alcalde no sé qué piensa ustedes no no eso es un momento eso sí pero el momento aquí es que la señora nena no me hagan esa fue necesitamos pasar el lunes y el lunes todavía no pasa la comisión por David se los tengo que comentar porque si nos esperamos el premio y es muy necesario pero no nos hayan comentado nada no 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 pero nos hayan digitado simplemente y de lunes a jueves porque ahí no es tierra es un manto cerrado que no está sencillo vamos a hacer una dirección de la zona para la mujer a seguir de que el hecho los manto tienen y como nosotros la tíquera la tíquera la tíquera la tíquera la tíquera la tíquera no, pero entonces que quede en este pacote si están a favor de la obra pues a favor de todo el pacote si están a favor ok, entonces ¿están los granos estrenales? para que pase para que pase la sesión de la tíquera ya sé que voy a lograr un poco más no, ese puede la siguiente obra es enterrada en la calle Mariana en la delegación de Campilla de Guadalupe esta obra ustedes han ido a la orienta a echar una calle Mariana y ya de la orienta hacia el oriente se hace un río y es el acceso a una comunidad que está para la realidad deportiva que no tienen otro ingreso más que por esta calle en la iglesia en las secas pasan por lo que ahorita te ordenan todo ya en las salas se va a ser un río pero dicen que en las de cuatro por cuatro ya pasando yo ya paso entonces la única posibilidad para estar ahí en una comunidad y en unas caídas de vecinas ya nada es esta calle que no tiene pedaz una tierra entonces es una competición de delegados una competición de la comunidad una competición de urgencia para darle tantita los niños de aquella comunidad de Padilla que no se como se llama que lleva hasta la fábrica de globos es tierra no, no, no lo dijo está pizabona ahí está pizabona el carbón pero tiene tantos años de estar trabajando de darle empleo a cientos de personas que van de mujeres la mayoría son mujeres también hay hombres que son latino y hay van en bicicleta dicen que el tipo de agua se perdió imposible es bueno yo cuando fui en una calle del centro lleva derecho hasta allá pero son varias calles no es una ni dos son otras varias calles no, pasa un fraccionamiento todavía pasa un fraccionamiento y es tierra tierra no hay nada no sé si no hay no exista la competición todavía no yo no la conozco la voy a revisar en la lista de los delegados cuando vinieron a Cucadum a que hablar de las comunidades ellos se apartaron algunas obras dicen varias obras en la comunidad pero ellos saben cuáles son esas obras varias entonces la verdad voy a decirle al delegado de Capitán que si la tiene esas obras varias que no comentó con el nombre preciso pues podemos no tomar esa a mí me lleva la atención pues no se toque esa necesidad por la gran cantidad de personas que trabajan ahí y que se les dificulta el acceso van como está lejos no está van en bicicletas y se les dificulta el acceso por eso pero no he ido recientemente ni nada más se me quedó un grabado pues que es un camino de ancho muy ancho de tierra la voy a revisar voy a revisar si existe dice que llega a la fábrica de globo si bueno alborguila abajo pero yo no lo he visto a la fábrica de globo entonces te dan el envío a las señoras muchas 700 personas la guardería se está construyendo en frente a la fábrica de globo luego la ubico y si está la tomamos y la mayoría la mayoría va a bicicleta si si hay una no hay que ir acá no hay que ir si tienen los impactos si tienen los impactos están parejas las calles es para mucho gente está muy pareja la caquina entonces si están si están de acuerdo con esta que es el enterrado de la calle Mariana eso tiene que empezar a hacer otro proyecto gracias este es el paquete de obras el noveno es puntos varios yo tengo van a ser dos puntos varios un servidor entonces de la momento 33 y otro punto varios que va a ser el servidor de la noche en la sesión pasada el día el 9 de mayo se aprobó una obra en Tecomatlán la petición la petición inicial llegó para la escuela Miguel Hidalgo a través del delegado que ahí la pese cuando se hizo la petición a lo que es el ramo 1933 en este transcurso de tiempo el director se puso no sé qué hacer y recibió beneficios o donaciones el chiste es que ellos ya han claro el delegado nos hace llegar la petición que por favor ese recurso se considere pero en la construcción de drenaje sanitario y baños para la escuela telesecutaria Rafael Ramírez en la delegación de Tecomatlán y aquí viene expuesto por Delgado y están solicitando pues porque se lo ha autorizado para esa escuela una vez realizado resulta que ellos ya por recursos de las razones y demás empezaron a arreglar esta escuela tiene 25 años y no se le ha hecho nada los gramos están muy mal aquí la petición aquí la petición si lo ven a mí es dejarse el efecto del acuerdo del 9 de mayo este proyecto y el proyecto se sustituye por la construcción ¿qué era? el inicial era la construcción de un módulo de baños pero para una escuela primaria y ya lo hicieron no ellos 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 lo van a hacer ellos lo van a hacer con su recurso ellos sí el inicial van a tener apoyo para que se solucione ese problema y están teniendo un dargado que ayúdenos con esta otra entonces de un que más esta otra esa es la palabra que todavía no ha conseguido un dinero para otra se le juega el que ha conseguido un dinero para estarse en el sector del proyecto el recorso por recursos el recorso por recursos no es una petición es una petición que nos llevó a las palomas y dijo señores pero el recurso yo lo voy a solucionar con los padres de familia pero el recurso no me lo quiten dénmelo para esta otra escuela ese proyecto era el que mencionaba mencionábamos aquí que parecía caro por ser un empaño pero era tan lejos porque es un arranqueo de personal entonces ya no se va a hacer ya no se hace ahí ahora se va a hacer en otro lugar en el mismo que Comatlán donde beneficiamos a los demás alumnos y hoy es pluritario es pluritario es pluritario es pluritario es pluritario empleándose bien el recurso el cliente en las escuelas más que el delegado se conoce sus órdenes necesitar si es la petición del delegado no se le está quitando a uno para darle a uno el mismo dijo el mismo me dijo sabes que ya lo analice bien y nos conviene más acá pero no me dice que por si te lo lleves a otro lugar déjame ya lo habías destinado por acá ya lo habían aprobado ustedes entonces nada más el cambio la obra sigue siendo la misma pero nosotros no tenemos una especie de ser fue el que hizo la petición y el cambio entonces si están de acuerdo cuando se están de acuerdo en el proyecto en que era este otro proyecto ¿cuál es este proyecto? de hecho el proyecto se nos sería como de hecho no me parece porque era la misma nada más sería muchas gracias de la escuela en la escuela en la escuela no mire en vez en la escuela en la escuela en la escuela es para el otro punto barrio la situación del kiosco es un proceso que se realizó y pues no ha publicado y está pasando tiempo y tal es un módulo de baños hace mucha parte de la delegación de San José de hecho hay un creo que tengo la poca información o la mucha no sé cuánto existe hay un dictado del día 7 de abril del 2017 por el cual desde la planeación de los hermanos de la comisión se autorizan nueve proyectos por una cantidad de 3.600.000 pesos y dentro de ellos está la remuneración del kiosco de plaza principal y la construcción de baños públicos por un monto de 800.000 pesos posterior a esto se doy a la pedalla porque estábamos muy legado hace un punto lo que se llama una consulta ciudadana pero resulta que el órgano de salión que hace en el consejo estaba en su momento el presidente Óscar Esparza Gutiérrez y ellos hacen todo el proceso en la consulta ciudadana se hace la votación y el término de los documentos gana el kiosco con hay que bajarlo y tiene dos escaleras se mueve a cada estreno y bueno en su momento ya les explicaré las cuestiones técnicas van a respetar la 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 y ahí era que quería su kiosco porque era de mis abuelos y tatarabuelos y querían conservar su kiosco ahí va, primero, anterior a esto se hace una elección de obras por cuando tú ibas a pagar el día y su puesto para su kiosco exactamente eso, entonces el pueblo decide vamos a ganar el kiosco esa fue la primera parte, se hace el proceso, se asigna el dinero y por consiguiente le doy la tarea porque la gente decía vamos a dejar así, no hay que tomar entonces subo el dilema de muchas personas y bueno hacemos una consulta de ciudadano donde va a tener la gente el proceso, entonces decide que se va a comprar el melo entonces tengo los documentos donde para que la gente tenga el uso porcentaje en un ente, vamos, responsable quizás en un campo, por decir algo que es todo lo que se revisó en esta consulta de ciudadano la población decidida, entonces por ahí va el punto más costable que el presidente dice porque mi propuesta es, no me acuerdo, que se turne a poner oficio o algún documento que hagan el presupuesto nuevamente de los valles y del kiosco y en su momento decidimos si dejamos todavía un kiosco o algo y le metemos a los valles, hacemos los dos clientes o que bajen un presupuesto bueno, los valles si son muy necesarios porque no hay valles no, estamos en un baño pero estamos en... si la mayoría, la mayoría de las personas decían que nos darán unos baños pero la mayoría decían que no nos tienen el kiosco que lo hagan más bonito, pero que nos conceden el kiosco pero entonces yo creo que respetaron que la población decidió no, porque 3 o 4 millones, pero si se les ocurra pero sabes que, ahorita lo que Víctor y tiene razón o sea, si nos gusta o no, si es una consulta ciudad pero es que no entendieron, dirá ellos entendieron remodelar el kiosco, hacerlo más bonito pero cuando supieron que lo iban a tumbar y solo en el kiosco no, ahí se les explicó, de hecho se hicieron un video yo no estoy de acuerdo de lo que he dicho cuando se les explica, se va a cambiar es una cuestión que se está indicando yo hago más o menos la propuesta de hoy que se acuerden realizar los presupuestos de las dos áreas actualizar los presupuestos, ya son muchas situaciones sin detalle yo digo que realizar los presupuestos de la obra, ¿cómo se llama? de la obra de remodelación del kiosco de la obra de remodelación del kiosco y construcción de baños de acuerdo al tema de la información aquí le tienes creer lo del hecho presupuestario de más que sí está pero, este, digo, que van a remodelar es conservar la estructura que tienen bueno, hubo algunos ex directores de obras públicas que remodelar fue tumbada pero no es más, es que se retornen los presupuestos y ya se nos presenten con la salida que nos pasen ya sus proyectos del tanto tiempo bueno, los que ya distribuyen con un consejo se los expliquen con qué condiciones digo, en su momento, fue una grabación de Diego que yo estaba explicándole las alturas, cómo se les explicó cuando estaba llegando la lente, todavía nunca les estuve explicando en su momento de hecho, yo ya tengo una retira pero no se vaya a malinterpretar si se va a direccionar y este se va a quedar a muchos meses, se los explique en este proyecto del R1 el proyecto de 8 kilos que los tengo dice el diseño de la parte de arriba y el segundo le di una regada en conjunto con un arquitecto de San José de Casa se llama Salvador Azul a cumple la autoría del proyecto entonces todo esto venía en conjunto junto con la plaza principal todo se hizo en el mismo momento el piso, los detalles del piso en el piso hay historia nos falta poner la remodelación se va a explicar ahí la situación, una cajita que tiene que llevar pero bueno, ya son los detalles que lo va a suceder entonces queda como solicitud para que se acuerde de revisar los presupuestos de la obra de remodelación del plástico y consultor que van a estudiar en la plaza principal de la delegación respetando a nosotros que se les hizo una visión pasada ¿sí? 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 nomás se va a entender como que los baños son en la plaza y los baños son al lado de la delegación ¿tiene espacio? sí, sí pero está cerca de la plaza o sea, por eso es unos 40 metros está el proyecto ya se habla ya tenemos todo está el proyecto ya realizado de los baños y el proyecto religioso todo esto así no más que nada ¿y dónde había dinero de ese recurso? yo hablé con Tacho yo hablé con Chema que dice que deberíamos criticar los presupuestos y debería estar hablando como una de las finanzas a lo que no se ve para conocer si hay un poco de recurso o debería haber esperado porque se asignó una cantidad y se cerraron las partidas y no se asignó el recurso no sé si ¿qué situación es abrir? la última situación la consulta se la va a dar sí la consulta se la va a dar ¿qué hace un saludo? ¿qué es lo que pasa? 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 hace un año que es lo que pasa ¿qué es lo que pasa? ok, entonces si están a favor de esto para turnar en oficio a la elección de obras públicas ya se nos presentan en su momento Posteriormente, si se autoreza, ya vamos a pasar a la edición de aceite patrimonio para darle guineado. Gracias. ¿No más son los puntos? Siguiente punto, es el décimo clausura. Ah, sí, me permite. Bueno, es un comentario que me hicieron personas de peguero, que tengo mucha familia de pegueros, y me hicieron el comentario de que estaban enterados, porque tienen familia en Capilla de Guadalupe, que se estaban haciendo obras en Capilla de Guadalupe, en escuelas, en calles, en San José del Grazo, y en realidad por aquí han pasado proyectos para todas las elecciones. Pero nada más, puede ser comentario, uno, la comisión de la conferencia, todas las de las primeras que se han descansado, pero vienen a la escuela. En la escuela, 12 millones de personas, pero nosotros son en la escuela. Entonces sí, y aparte, ya nosotros somos... ¿Y la clave ha quedado ya? Pero si quiere decir, no, no salía, o sea, ¿qué es? ¿Cómo nos enteramos de nada? La situación es que por parte del desarrollo rural, Yo imagino así, tienen los muguayas de dos, dos, tres y medio de ahora en la calle, ya casi, ya casi no hace rato. ¿Y quién no dice? ¿Quién no participa? El día que no se están... No, vamos, no, no, no sabemos. ¿Cómo vamos a buscar? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Ya estamos, también, a ver, va a eliminar. ¿Cómo te platicamos anteriormente? ¿La escuela ahora está en dinero que sube que se haya completado con la regidora Carmelita? ¿Espérense que les viene una escuelas de 12 millones de pesos? Hace como dos semanas, me dijeron a las que ya tienen. Y me dijeron que estaban muy sentidos porque no se les asignaban obras de tantas necesidades que tienen y no volverán a verlos. Yo creo que es la banquilla de salud de datos de que hay un proyecto en la escuela pues nos había cargado un poco más de un salario de algo que existe. Pues yo quisiera que, por respeto, que nosotros sí se nos tomara en cuenta informándonos. Aquí sí quiero hacer así públicamente el lunes a las 2 y media de la tarde, aquí públicamente en la plaza, yo creo que nos encontramos en la calle, entre ellos un servidor, los que estábamos ahí, porque fue públicamente el lunes del proyecto. O sea, no se ha trabajado en el proyecto porque fue una cosa que a la 1 de la tarde, ahí a las 2 y media, estuvimos hasta la 1 y a las 2 y media de la tarde se anunció que se va a construir una escuela porque de él hasta el único director que estaba al frente, que no sabíamos, pero todos los demás no conocieron. Eso sí, lo quiero aclarar hasta este lunes. Bueno, o sea, también a ese evento tampoco estuvimos invitados para empezar. Pero, fíjense bien, si este evento no viene a avisar, no hay ningún momento para ustedes. O sea, tiene toda la razón. Si gustan, ¿cuál tiene la razón? Vamos al punto número décimo, para que los salgan los 1. Siendo las 2 horas, con las 14 horas con 20 minutos del día 17 de mayo, estamos con la ciudad de esta décima tercera reunión. Muchas gracias.